Por un llamado divino y un toque al corazón, desde octubre de 2010 la Asociación Moore en Guatemala se ha dedicado a ayudar a niños y familias de escasos recursos en áreas marginales de nuestro país. En marzo de 2011 se apertura el Centro Quirúrgico Pediátrico Moore. Por lo anterior, Steve Moore fue reconocido y nombrado como Embajador de la Paz por su valiosa colaboración en atención médica a cientos de niños guatemaltecos. En el Centro Moore hemos sido testigos que en nuestra hora de paz y necesidad Jesús provee la paz que sobrepasa a todos los dependientes y que nos ha cubierto a pesar de nuestras circunstancias. Y aunque poseemos esta paz maravillosa, no significa que no pasemos momentos difíciles de prueba. Únicamente significa que en la tormenta encontramos nuestro refugio en ella y eso nos permite continuar. En la actividad participó la primera dama Patricia Marroquín de Morales, quien agradeció en nombre de Guatemala por su labor incondicional a favor de la infancia guatemalteca. Yo no escogí ayudar a Guatemala, ese fue un regalo de Dios. Guatemala me ha dado tanto que es muy poco lo que he podido devolverle. Puntualizó el homenajeado para DCATV informó Noe Pérez.